Nuevamente señó la misma pena Envuelve mi dolor con persistencia Es una siempre viva compañera En esta sin razón de mi existencia Es una hermosa mujer dulce y morena Que en su mirada juega la inocencia Que es su boca un jardín en primavera Su alma un perfume, su espíritu una esencia La ofrendé como un reta de azucena Mi amor fragante en toda su excelencia No pudo comprenderme fue quimera Cortada en el crisón de mi demencia No pudo penetrarse en mis anhelos Menos juntarse a mi melancolía Y cansado señor en mis empeños Retorné a la misma pena mía